Introducir rápidamente a qué es Dolby Atmos Music, sin meternos demasiado en tecnicismos, pero sí explicar un poco el formato para que se entienda en el rubro qué es lo que nos puede dar, o sea, todo lo que podemos hacer y de qué forma se puede trabajar. Y después de eso, que se entienda un poquito, vamos a mostrar dos mezclas, una que hice yo y otra que hizo Fernando, que trabajamos de manera distinta a propósito para mostrarlo, porque hay muchísimas herramientas, muchísimos flujos de trabajo, formas de encarar una mezcla, y particularmente vamos a hacer hincapié en la diferencia de lo que es mezclar en estéreo o desde el estéreo y en audio inmersivo. Todas las opciones que hay, las obvias diferencias y las no tan obvias, las que van apareciendo con la experiencia de encarar una mezcla y obviamente de hacerla sonar, porque ahí está el tema. Entonces, a medida que uno se mete y necesita, que obviamente suene mejor que el estéreo, más grande que el estéreo, no es tan fácil como parece, y entonces ahí hay muchos desafíos y muchas cuestiones que nosotros aprendimos, no sé si a superarlas, pero bueno, tenemos formas o cosas que marcar para que el día de mañana los que todavía no están trabajando en audio inmersivo puedan llegar a tener en cuenta. Bueno, rápidamente, Dolby Atmos es un formato de audio inmersivo que arrancó con el cine, hace ya muchos años, muchísimos años, y últimamente tomó mucha fuerza para música. En el medio tomó fuerza también para todo lo que es plataformas de entretenimiento, plataforma de streaming, ¿sí? Entonces tenemos Netflix, Disney, HBO Max, Prime Video y Apple TV, adoptando el formato para todo lo que es series, televisión, películas. Y la parte de música, en Latinoamérica en particular, Tidal, Amazon Music y Apple Music, por el momento, ¿sí? Se espera el ingreso del gigante verde. Spotify en algún momento, no se sabe bien cuándo va a adoptar el formato, pero Spotify no soporta Dolby Atmos hasta el momento. Digo Latinoamérica porque la plataforma, según los países, en Europa seguramente hay algunas otras plataformas más populares, no sé si Deezer o alguna... Pero básicamente el formato tiene que ser soportado por la plataforma, si no, no se va a poder interpretar ni escuchar. Desde el punto de vista de las plataformas, ¿no? Y donde nosotros vamos a enfocar el contenido, o mejor dicho, los labels o las distribuidoras, etc. Pero desde el punto de vista del consumidor, Dolby Atmos se adapta mediante 90% o más auriculares, y de forma binaural, o sea, binauralizando esa experiencia inmersiva. Entonces, bueno, los auriculares en general no son los que binauralizan, sino la plataforma es la que binauraliza, o el dispositivo, mejor dicho. Entonces, muchas veces me preguntan, ¿tienen que ser los auriculares Dolby Atmos aptos, digamos? Y no es tan así, es más el dispositivo que los auriculares. La otra parte, que para mí es la más interesante, y calculo que va a ser quizás cada vez más popular, o yo espero que así sea, son los parlantes inteligentes o los soundbars, las barras de sonido, que mediante la tecnología nos están permitiendo escuchar cada vez mejor y salir de la lógica de los 11 parlantes o 12 parlantes, como en esta configuración. Porque, bueno, por un lado no es muy económico tener en una casa hoy tantos parlantes, y el espacio tampoco, y también que te echan de tu casa si llenás el living de parlantes. Entonces, el soundbar es para mí una solución muy piola, en el sentido de que no es difícil instalar, y como son inteligentes, se autocalibran, digamos, tienen micrófonos para, digamos, copiar o evaluar, digamos, la sala, usar el techo como reflector y autocalibrarse. Entonces, suena como a magia y algo así complicado, pero realmente funcionan muy bien. Obviamente que los más caros funcionan mejor y los otros no tanto, y te dan una sensación, pero no muy cercana. Pero me parece que es una buena solución y los que escuchamos están bastante bien. Así que creo que es una buena noticia, más allá de que muchos escuchamos en auriculares todo el tiempo, pero que vuelva esa costumbre de escuchar o sentarse en el living a escuchar bien, está muy bien. Y los autos, claro. Sí, ahora en estos últimos dos años también todos los fabricantes de automóviles están incorporando el sistema Atmos con parlantes alrededor. Sí, ya lo están haciendo. Las marcas grandes primero, como siempre, las que saben, las alemanas y las japonesas, y en breve seguramente va a ser algo... Porque en el punto de vista de un auto no es muy difícil, porque ya tenemos muchos parlantes, simplemente que reproducimos lo mismo adelante y atrás, pero podemos cambiar el balance. Entonces también la industria está yendo para ese lugar. También lo que es automóviles. Así que, nada, estamos más que bien. Bueno, eso para que se entienda un poco el ecosistema de Dolby Atmos. Y particularmente en música, los últimos años desde la pandemia, un poquito después, se vino con todo. En el sentido comercial, digo, de pisar con el formato de Apple Music, salir a entusiasmar, digamos, a los artistas para que publiquen en ese formato también, o que en ese formato la canción va a tener más exposición. Entonces ahí, lo de los sellos ecográficos, abren los ojitos y te empiezan a pedir catálogo en Dolby Atmos. Creo que es una buena noticia para nosotros, los profesionales, que el formato empiece a pedir más trabajo nuevo de esto. Entonces, bueno, eso son buenas noticias. Quizás no la tan buena noticia es que no va tan rápido. O sea, va bastante rápido, pero no va tan rápido quizás como quisiéramos. La cultura del cambio de escucha. Pero bueno, eso me parece que ya es otro tema. Pero tiene que ver un poco con la plataforma. Yo creo que cuando Spotify se meta en esto, va a llegar a muchísima más gente y ahí se va a poder aprovechar mejor. Vamos a hablar un poquito más de lo técnico y rápidamente de cuál es la diferencia. Ustedes me dirán, bueno, esto ya existía, el audio surround 5.1 ya estaba, ya era audio envolvente o como quieran llamarlo. Bueno, la gran diferencia es que 5.1 Surround o Home Theater o como quieran llamarlo, de fines de los 90 o 2000, o quizás un poquito antes, no tuvo, en mi opinión, tanto éxito por lo difícil que era escuchar o tener un sistema que funcionara bien. Tener cinco parlantes bien calibrados que me den esa sensación y que se respetara lo que yo mezclar en un estudio. Por otro lado, la única forma de escucharlo, no teníamos forma de escuchar esa mezcla envolvente en auriculares. Tampoco teníamos la opción de escuchar esa mezcla envolvente en el tren, digamos. Porque hoy tenemos portabilidad, en ese momento no había portabilidad, era comprar un DVD, llegar a tu casa, ponerlo y escucharlo. Y robar que estén bien puestos los parlantes, bien calibrados, etc. Hoy hay, estamos hablando de 20, 30 años después, otra tecnología, otra portabilidad que me permite poder escuchar eso. Entonces, esos sistemas eran, trabajaban la espacialidad desde el punto de vista de audio basado en canales. ¿Qué es esto? Es que el paneo o la espacialidad se daba por cómo estaba distribuida la intensidad entre esos canales. O sea, si yo quería panear algo a la derecha en un sistema estéreo, tenía que enviar más señal a la derecha que a la izquierda. De esa manera tenía espacialidad hacia mi derecha. Muy simple eso, ¿sí? Lo mismo sucede con 5.1 y lo mismo sucede con 7.1. Ahora, cuando yo tengo audio basado en objetos, yo estoy hablando de otra tecnología. Estoy hablando de ubicar una fuente de audio en un lugar puntual de un sistema con coordenadas de X, Y, Z, ¿sí? Porque ahora tengo la altura, ¿sí? Aparte del ámbito horizontal. Entonces, cuando yo tengo objetos, no importa dónde eso se reproduzca, porque eso ya tiene una información con metadata embebida que te dice este objeto en el minuto uno de la canción va a estar en este lugar. No importa con qué lo reproduzcas, vos ponelo en ese lugar. Entonces, yo estoy con auriculares, estoy con un sistema 7.1.4, estoy con un sistema 5.1.2 o con un sistema 9.1.6. El sistema va a ser lo mejor posible para leer la mezcla de Olvidatmos e interpretar ese objeto con esa ubicación. Entonces, eso es algo fundamental de entender, porque eso me da precisión, en el movimiento me va a dar muchísima más precisión que una mezcla por intensidad de canales y va a mejorar muchísimo el audio en ese sentido. Entonces, esa es una de las cuestiones principales, tanto de Olvidatmos como de los sistemas inmersivos que trabajan con objetos, ¿sí? Eso es muy importante de entender porque quizá hay mucha confusión que sub-round ya era sub-round hace 20 años. No, esto es totalmente diferente. La disposición en el estudio, ¿cómo se trabaja? Bueno, esta misma que tenemos ahora es la mínima que Olvidatmos recomienda para los estudios que se vayan a instalar y a probar por Olvidatmos. Ahí, cuando Gustavo me presentó, me decía que IaaS es el primer estudio certificado de Argentina. Eso no es así. La certificación es una palabra muy asociada a Dolby porque certifican salas de cine. Las salas sí son certificadas por un ingeniero que viene, que la mide, que te da una placa, etcétera, etcétera. Entonces, vos estás autorizado a mezclar películas con el formato Dolby. Pero no tiene nada que ver con estos Olvidatmos. Hay una confusión porque por algunos años las salas Dolby, Atmos, Home Entertainment, que son las que son un intermedio, digamos, entre un cine y un estudio chico de música, Home Entertainment está más pensado para todo lo que es broadcasting, plataformas, etcétera. Se certificaban por un par de años, pero después ya dejaron de certificarse, creo que en 2018 o 2017. Así que quedó la palabra como certificación, pero no existe más la certificación. Entonces, para hablar bien, la sala está aprobada porque Dolby te da ciertas guías, ciertos parámetros que vos cumplas, vos los demostrás y apareces en una lista que dice este estudio está aprobado para mezclar en Dolby Atmos. O sea, se llama Dolby Atmos Approve. Entonces, la disposición es esta, siete, los siete parlantes alrededor, Left, Center, Right, Left, Side, Surround, Right, Side, Surround, Left, Rear, Surround, Right, Rear, Surround. Y los de arriba, Left, Top, Front, Right, Top, Front, Left, Top, Rear, Right, Top, Rear. Esos son los puntos cuatro. Y el punto uno es el subwoofer, que en este caso, perdón, el LFE, que en este caso son dos subjuntos, pero es un canal solo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Hasta acá? ¿Quieren hacerme? ¿Fernando? Bien. Esto rápidamente, yo sé que es medio chiquito, voy a leerlo un poquito para que se entienda, pero para que entienda el ecosistema de cómo se trabaja en Dolby Atmos. Dolby Atmos no es un play-in que se pone en un canal y entonces ya espacializo y ya está. Es un poco más complicado. Desde ahora vamos a trabajar con dos estaciones de trabajo. Una va a ser, imagínense que va a ser la reproductora de contenido y la otra estación de trabajo, perdón, el otro software, mejor dicho, va a ser quien renderice, quien se encargue de espacializar todo eso. Entonces lo que vamos a hacer es enviar señales, en este caso desde Pro Tools, y las va a recibir el Dolby Atmos Renderer y se va a ocupar de espacializar, darme el monitoreo, exportar. Entonces Pro Tools pasa a ser un simple, por decirlo de alguna manera, reproductor de contenido, donde yo voy a controlar desde Pro Tools también los objetos y todo el paneo, pero en realidad el paneo sucede en el Renderer. Si yo no tengo Renderer, no voy a poder hacerlo. Desde Renderer voy a exportar, escuchar en vina oral, escuchar en diferentes tipos de monitoreo, calibrar ese monitoreo. Bueno, se pueden hacer un montón de cosas. Se puede sacar la mezcla de Dolby Atmos y se puede sacar también mezclas que se llaman Rerenders, o sea, bajadas de esas mezclas a otro formato. Se puede bajar el... Un saludo al avión que está pasando. Pasa por arriba, está apañado los parlantes de arriba. Y se puede, digamos, hacer submezclas, se llama en Rerender, técnicamente, pero para que se entienda, submezclas o versiones de la mezcla de Dolby Atmos en otros formatos más chicos, o sea, down mixes se llama, ¿sí? Bajo a 7.1, a 5.1, a estéreo o a vina oral, la misma mezcla. Para escuchar y chequear cómo se escucha. Para enviar, obviamente que hay... Yo no solo envío audio a Renderer, sino que tengo que conectarlo, sincronizarlo, ¿sí? Y hay cierto envío de metadata, información desde Pro Tools con el Renderer para controlar los objetos, por ejemplo. Y también voy a enviar esos audios por un driver virtual que se llama Dolby Audio Bridge, ¿sí? Que es simplemente 130 envíos de Pro Tools al Renderer. Entonces, en el Renderer voy a tener recibir el audio input, o sea, esa recepción, el audio output, mi interfaz de salida, en este caso es esta consola, son los 12 canales que necesito y eso es todo, ¿sí? Eso es toda la conexión que hay. Obviamente, estoy diciendo que si Pro Tools tiene que hablar con el Renderer, el DAW tiene que poder hablar con el Renderer, ¿sí? Entonces, tiene que ser apto para Dolby Atmos. Casi todos hoy son compatibles. ¿Algunos trabajan con el Renderer? Sí, sí, algunos trabajan por separado y algunos ya lo tienen incorporado dentro, en el caso de Logic, el QA, el Studio One, creo que también. Entonces, tiene el Renderer, en vez de afuera, lo tiene incorporado. Quiero que tiene algunas limitaciones, pero básicamente es cada vez más fácil, eso es lo que quiero decir. Entonces, es importante que se entienda esto simplemente para saber cómo es el ecosistema desde el lado del creador de contenidos, de qué es lo que necesito, qué herramientas necesito para trabajar. y acá, simplemente para que se entienda, hay dos formas de enviar audio, una se llama beds o camas y otra se llama objetos. Entonces, es una combinación de las dos tecnologías que expliqué antes. La cama sigue siendo un envío de audio multicanal por intensidad de canales donde yo voy a repartir la energía en los canales y voy a pañar de esa manera. Entonces, tengo que decidir qué trabajo por cama y qué trabajo por objetos. Los objetos es lo otro, lo que tiene la información, lo que tiene mayor precisión de movimiento. Entonces, por empezar, voy a decir que quizás lo estático o lo que yo no necesito, que tenga una posición bien definida, voy a trabajar por cama y solo voy a usar los objetos cuando necesito un movimiento, cuando necesito precisión en la ubicación, cuando necesito trabajar arriba. Solamente conceptos para que entiendan un poco por qué hay dos formas de pañar audio. Bueno, esta es otra forma de ver todo lo que hace el renderer y todo lo que sucede entre el multipista y el renderer. Sí. La gama como máximo, el estándar de la gama es 7.1.2. Quiere decir que yo tengo dos canales arriba que es L y R. Nada más. Eso es un poco confuso porque hay cuatro parlantes pero solamente tengo arriba 7.1.2. O sea que son 10 canales. Pero una gama puede ser más chica que eso. Puede ser una gama 5.1. Puede tener diferentes configuraciones. En general es 7.1.2 para tener toda la cobertura y después ya empiezan a venir los objetos. Por ejemplo, en postproducción que no es la charla de eso no es la charla de postproducción pero en producción se usan múltiples camas. Se usa una gama para los diálogos otra gama para los efectos otra gama para la música. Entonces ahí ya me ocupé 30 y me queda el resto de objetos. Eso es otro tipo de trabajo otro tipo de flujo de trabajo porque justamente se necesita tenerla por separado para la banda internacional. porque una película se tiene que doblar en otro idioma no se usa la gama de diálogos pero se usa el resto. Pero bueno, ese es otro otro rubro. Bien, hasta ahí la parte técnica creo que ya fue demasiado. Vamos a hablar un poquito de la parte un poco más interesante y después vamos a escuchar un poco. Vamos a enfocar esto desde el lado de la mezcla tradicional estéreo a la mezcla inmersiva. Tenemos una costumbre muy fuerte de pensar la mezcla y hacer lugar para que todo entre en dos canales. Siempre digo lo mismo en el mismo ejemplo la voz peleando con la guitarra peleando con el piano entonces voy a comprimirla y la guitarra voy a abrirla al costado voy a ecualizarla y que el bombo pelea con el bajo. Bueno, todo eso es como que nuestro desafío es hacer sonar grande una mezcla estéreo o lo fue por muchos años tratando de abrir la mezcla tratando de hacer lugar ecualizando etc. Y bueno cuando uno tiene todo un panorama para mezclar y en vez de dos parlantes tiene 11 en esta configuración pero podría tener más créanme que eso cambia totalmente o sea hay lugar para todo hay lugar para para poder realmente empezar a ubicar con un ancho muchísimo más grande por empezar ni hablar atrás y arriba pero ya el frente es distinto o sea pensen ustedes en que estamos hablando en vez de de dos parlantes en el frente estamos hablando de tres parlantes ¿sí? Entonces eso es interesante y es otro tema que vamos a hablar también que la diferencia entre LIR y LCR ¿sí? y que pasa con la imagen fantasma que que se usa en el estéreo y que sucede digamos y la diferencia con tener el central como canal discreto después otro desafío es conocimiento de la estructura multicanal ¿sí? o sea pañar estéreo es lo más simple que hay o un lado o el otro o misma energía a los dos canales me va a dar una imagen central fantasma bueno la estructura multicanal se refiere que ahora voy a tener 7.1.2 canales y no solo eso no solo saber usar el panel no solo saber distribuir la imagen no solo enterner los ruteos sino que hay herramientas con esa estructura multicanal entonces empezamos a ver herramientas que me dan un montón de opciones que que ofrecen mucho más en el sentido de exploración y opciones por el solo hecho de tener más canales entonces el conocimiento de la estructura multicanal es importante sobre todo para alguien que trabajó siempre en estéreo posibilidad de espacialidad estoy hablando mucho te voy a dar un poquito de vaso bueno para continuar un poco con lo que dice Ivo mucho de esto de mezclar música tiene que ver de donde uno viene en general yo personalmente siempre vine de mezclar música en estéreo y hacer mastering en estéreo entonces cuando yo empecé con el Atmos no tenía ni idea de lo que era una cama o lo había visto muy poco después hay mucha gente que si viene de la post y utiliza todo lo que viene de la post e incorpora cosas nuevas pero en mi caso fue que recién lo dijo Ivo el tema de la estructura multicanal para mí lo que sería la estructura de input y output del ProTool fue una pesadilla directamente una pesadilla ya ver 128 entradas más todas las camas más que podés hacer rever 5.0 7.1.2 y esto sigue subiendo para mí fue muy complicado aprenderlo al principio pero no solamente la cuestión técnica sino la cuestión como decía Ivo de que cuando uno mezcla en estéreo después de tantos años de mezclar en estéreo está acostumbrado a luchar con que todo tenga que estar compartido en el mismo lugar que te mandan 23 guitarras y las tenés que poner en dos canales luchar contra todo eso y obviamente se han logrado resultados muy buenos entonces ahora vos decís bueno tengo cuatro guitarras pongo una ahí la otra acá la otra acá la otra acá y todas son felices no hay problema de que haya interferencia de frecuencias interferencias de ningún tipo mascaramiento no existe el mascaramiento ahora ¿cuál es el problema? que como tenés tanto lugar se te empieza a desmembrar todo nosotros le llamamos desmembramiento acá con Ivo no que es cuando empezás a abrir cosas y te queda todo alrededor así y perdido una canción de rock perdido la cohesión entonces esto fue mucho prueba y error y de hecho cuando ¿qué es lo que dijimos? bueno vamos a escuchar como están mezclando Atmos ¿no? los primeros discos de Atmos ¿qué fue? fin de 2019 sí cuando Tidal los saca y hay unas cosas que son horribles no tenían ni idea de lo que estaban haciendo pero no porque fueran malos ingenieros sino porque fue como cuando y yo siempre lo digo cuando pasamos del mono al estéreo en el 72-73 te agarran discos de esa época y escuchan y decían ¿esto? y ponían toda la batería para acá pero el Tom 1 lo ponían acá o sea nadie tenía mucha idea de cómo hacerlo hasta que se estandarizó un poco y después se fue como mejorando y una de las cosas que nos dimos cuenta creo que todos los que mezclamos Atmos nos dimos cuenta y este es un buen punto de partida es que todavía el frente es importante y esto tiene que ver con varias razones va desde la neurociencia de que nosotros los seres humanos cuando escuchamos un sonido automáticamente giramos la cabeza para ese lugar porque no tenemos orejas que se muevan entonces siempre vamos a buscar el frente entonces una de las cosas uno de los tips si quieren para mezclar música es arrancar por una buena base en el frente sigamos trabajando el frente y una vez que trabajamos bien el frente sí tener la posibilidad de poder jugar con los objetos y mover cosas pero recuerden que nosotros siempre buscamos la información desde el frente eso es algo que hacemos todos los días si bien escuchamos atrás y arriba no somos tan precisos en el mundo real ni siquiera para escuchar atrás y arriba porque ¿cuál es la otra queja? ah me pongo los auriculares y en binaural no distingo cuando está atrás o está adelante esa es la primera queja que escucho y al margen del HRTF personalizado en el mundo real tampoco pasa o sea no es tan fácil saber ese avión que pasó recién ¿por dónde pasó? ¿por atrás mío? ¿por arriba o por adelante? ya la altura es diferente entonces también creo que hay que romper un poco esos conceptos de que de que hay que bueno porque tengo parlantes atrás meto todo atrás y hago que todo gire y todo se mueva ¿sí? y lo otro también es que se armó la lucha de pasar el catálogo que era de estéreo a hacerlo Atmos ¿no? que esto pasó también en el 5.1 con el Super Audio CD hace muchos años donde tienen discos que se pasaban de estéreo a 5.1 ¿no? y cuál era el tema que la gente siempre compara entonces si vos tenés un disco que lo escuchaste mucho no sé ACDC Back in Black ¿no? lo que lo escuchaste 10 millones de veces en estéreo y que venga alguien y te ponga la guitarra de Angus moviéndose por acá tal vez no sea apetecible ¿no? hay una cuestión cultural que también va a ir cambiando y va a ir cambiando en la medida que ustedes y se los digo a todos ustedes empiecen a mezclar en este formato o sea hay que sentarse y mezclar ¿sí? y con respecto al tema de lo que dice Iva de los desafíos el manejo de la altura ¿no? digo ¿qué ponemos arriba? ¿no? o sea ¿qué ponemos? ¿qué ponemos arriba? y eso es todo un tema también que en general nosotros nos terminamos cuenta que por ejemplo las frecuencias graves en el estéreo pasa también ¿no? frecuencias graves siempre se mantienen por abajo de nuestra línea de vista y los agudos se van un poco más por arriba entonces no es muy buena idea poner frecuencias muy graves arriba ¿sí? porque el cerebro no las va a distinguir se va a volver medio loco con eso ¿no? y estas son prácticas que nosotros las fuimos desarrollando en la medida que fuimos mezclando y jugando con eso ¿sí? te dejo la palabra el tema también de todo lo que es información en altura tiene que ver un poco con cómo nosotros lo percibimos si nosotros estamos con un frente mirando al canal central por largo se llama central el canal lo miramos lo que venga con una fuente que viene desde arriba no llega igual a la oreja que lo que viene de frente entonces ahí ya hay una ecualización digamos que nos va a ayudar a decir no, esto no suena arriba no suena o no puedo poner bombo y bajo arriba porque la canción no va a tener peso entonces por definición todo lo que es información difusa funciona mejor arriba porque no tiene una responsabilidad ni rítmica ni de impacto pero bueno eso quizás o pads que no sean demasiado no me sale la palabra no si no con impacto o sea con peso bueno nada el contenido tiene mucho que ver de qué funciona al frente qué funciona a los costados qué funciona arriba o sea para mí eso es el ABC no dejarse guiar tanto por jugar con algo sino que pensar un poco en cómo realmente termina sonando y qué función tiene en la canción en este caso bueno ahí Fer un poquito habló de enmascaramiento hay mucho menos enmascaramiento en este sistema que en un sistema estéreo y eso hace todo más fácil porque vamos a ecualizar menos y a comprimir menos eso es a todo el mundo le pasa entonces es mucho más divertido mezclar o sea uno puede pensar en otras cuestiones mucho más creativas que andar arreglando y emparchando y yendo y viniendo con ecualizaciones y compresiones tiene todo el sentido porque hay mucho más lugar para ubicar información y el rango dinámico también mejora muchísimo por la misma razón y realmente es una buena noticia ya van a escuchar bueno hay dos cuestiones que son totalmente nuevas para una comparación siempre con el sistema estéreo es el canal central o sea la posibilidad de tener un canal discreto para enviar información al centro está ahora en un parlante no está en una imagen fantasma eso es cambia bastante para mí las reglas del juego y el LFE Low Frequency Effects que es el canal que va a llevar información a su buffer bueno hay que tener cuidado y hay que chequear un poco cómo se trabaja con ese canal porque es peligroso y tiene mucha energía así que bueno vamos a hablar un poquito de también cómo se trabaja la escucha final del usuario un poquito lo dije al principio así que bueno los soundbars los parlantes inteligentes y la escucha binaural es fundamental para pensar cómo el usuario va a escucharlo y lo último que voy a decir de binaural es que nosotros en general se escucha con un perfil binaural genérico y eso nunca nadie va a escuchar igual a otro con un perfil genérico sino que lo ideal sería que cada uno tenga su perfil o sea tenga su su foto de los hombros de los de la configuración de sus orejas de la forma de sus orejas y del tamaño de su cabeza eso es lo principal para poder binauralizar algo entonces yo tuve la oportunidad de poder escuchar algo con mi perfil binaural que me saque unas fotos unos videos con una aplicación que más o menos me copiarán mi modelo y les aseguro que pude escuchar no sé ¿está lloviendo? ah bueno bueno que se escucha por ejemplo mucho mejor todo lo que es atrás y la altura un poco mejor tampoco es el día y la noche pero si hay una diferencia con el perfil genérico que con mi perfil entonces eso es una buena noticia también para el futuro cuando cada uno pueda tener esa mejora en la binaural entonces la escucha binaural tiene posibilidades de mejorar con el futuro y con la tecnología bueno vamos entonces a trabajar con paneo directo o paneo por zonas tanto con el panel de pre-tools o con el panel de Dolby Atmos que se llama Dolby Atmos Music Panner que es un panel especial para controlar objetos entonces este panel va a controlar esto lo que les hablaba la información de metadata de XYZ de una ubicación del objeto en el espacio el paneo por zonas es un concepto que tiene que ver con no pensar el paneo directo de un track directamente a un lugar y dejarlo ahí y abrir otro track y mover el objeto sino que tener zonas tengo la zona frente la zona costados o la zona atrás y eso tenerlo fijo y empezar a enviar audio a esas zonas o sea que ya tener como prediseñado ciertos templates de lugares o de zonas incluso de movimientos que están no sé algo que gira todo el tiempo dejarlo predeterminado y lo que yo quiera ubicar ahí lo envío internamente en pre-tools entonces ese es un concepto que también es bueno para usar podemos usar reverse multicanal y reverse estéreo o sea las tradicionales pero hay muchas reverse interesantes multicanal delays dinámicos etcétera y vamos a también tratar el lfe con armónicos con filtros para controlarlo y tener en cuenta también el canal central y la imagen fantasma bueno vamos a escuchar un poquito demasiado ya tenemos tremendo sistema acá y nosotros hablando vamos a escuchar no me acuerdo que tengo acá un segundito bueno mientras sigo va a ir buscando lo que va a poner él va a poner una mezcla va a abrir el protools y va a mostrar una forma que él tiene de armar su plantilla por decirlo su template o la forma que le gusta mezclar y yo después voy a abrir otra que es una que fui desarrollando que como estoy como yo no vengo del palo de la postproducción a mí lo de la cama nunca me convenció la cama el bed nunca me convenció entonces yo decidí y no le meté yo ya hay otra gente que lo hizo antes que es armar una cama directamente con objetos ahora lo van a ver lo van a entender bastante bien entonces yo no tengo channel base es decir no tengo nada que salga directamente por un parlante sino que todo lo mío es objeto incluso lo que yo dejo estático y eso para mí tiene varias ventajas una de las ventajas es que tengo la posibilidad de poder girar completamente el frente el LCR y otra cosa que pasa es que cuando vos haces con auriculares estoy hablando en la binauralización cuando vos haces un movimiento circular con auriculares si lo haces desde la cama utilizando la cama se nota un salto y con los objetos no en los parlantes no pasa en los parlantes no pasa es lo mismo si yo hago un movimiento circular con cama que con objeto pero en auriculares sí entonces la precisión en el binaural con los objetos a mí me resulta más cómodo pero es un método y no es el que todo cada uno se lo va a armar como quiere digamos pero son como las dos podemos decir que son las dos escuelas ahora armar cama y objetos o armar todo con objetos son como las dos escuelas que hay ahora mañana inventarán alguna nueva ustedes y ahí lo dejo vivo con su sesión bueno vamos a escuchar para no ocupar tanto tiempo escuchar hay un micrófono especial micrófono de varias cápsulas puede ser ese es el famoso el zoom bien entonces vamos a escuchar solamente una estrofa y un estribillo como para que vean más o menos toda la variedad que hay así sin que yo hable encima y después voy a abrir algunas partes por grupos de instrumentos y explicar algunas unas cositas y después Fer va a hacer lo mismo con otra mezcla dígame si está muy fuerte o qué tu carro nadie sabe dónde está aún así tu ausencia era de esperar si no podés mirarnos a la cara mejor así acá nadie te quiere ver te dan un remo y no sabes qué hacer con él resbalar pero no vales nada alguien que no puso nunca el corazón y sus valores eran de cartón tiende a quedarse solo no ey rufián tus malas intenciones como viene el pan quisiste retrosarnos como un lobo un lacan y solamente después de una lluvia se que no podés dormir no podés dormir no podés dormir sé que no podés mejor había que frenar bueno bien este tema es de Emi Bransiari que es el solista de No te va a gustar así que me me prestó el tema para que pueda mostrar la mezcla que hicimos y me gusta el ejemplo porque es un tema digamos simple pero que suena muy bien que está muy bien producido y era un desafío cuando agarré la mezcla estéreo que sonaba muy bien de de pasarlo a Atmos y no arruinarla porque digamos lo había sacado hace un mes entonces esto me parece importante si yo me pongo en el lugar de él es su primer proyecto solista había hecho la mezcla es el corte del disco y yo voy a hacer la mezcla Atmos entonces digo no fuerte al medio como los penales entonces digo hay que tener en cuenta también las expectativas del artista que quiere la mezcla de Olvidarmos si él venía y me decía mira esto yo ya tengo la idea que esto huele listo vamos volamos todos juntos ahora me dijo fijate lo que podés hacer quiero que suene Olvidarmos y quiero que suene bien bueno y voy a escuchar tal día entonces bueno lo que yo tuve mucho cuidado todo el tiempo chequeé con la mezcla estéreo respeté las revers pero bueno me la jugué con algunas cosas muy sutiles pero como está tan bien producido no me fue difícil la verdad así que les quiero mostrar algunas partes por ejemplo las guitarras en esta parte ah sí lo que estábamos viendo acá acá estábamos viendo el renderer todo lo que son las bolitas verdes es cuando hay actividad de los objetos y aparecen y todas las llegadas digamos desde Pro Tools todos desde el 11 hasta el 128 son objetos y desde el 1 al 10 es la gama principal es la única que usé entonces cuando ustedes ven señal ahí que yo estoy paneando todo el material por cama y el resto son los objetos que aparecen ahí en Pro Tools eso se configura y y esto tiene bueno después lo muestro pero tiene un panel 7.1.2 y después los objetos les muestro como se panean desde Pro Tools vamos a escuchar solo las guitarras ahí está otra parte bueno acá quiero mostrar y de paso no puedo con la mano y panear explico un poquito lo de las zonas entonces tenemos la guitarra ahora voy a pasar esto ahora se los muestro pero voy a mostrar acá el panel ¿sí? de una zona que yo ¿alguien? sí una zona que yo cree que se llama zona top front ¿qué quiere decir eso? que son dos objetos en el frente ¿sí? y arriba acá tiene altura estamos complicando la vida acá acá tiene el panel ¿sí? lo tengo en el frente pero lo tengo con altura ¿sí? entonces todo lo que yo envíe ahí va a tener altura por ejemplo ¿sí? la guitarra acústica ¿sí? y acá lo veo en el renderer como está llegando ¿sí? entonces yo ahí consideré que las guitarras eléctricas que tienen más contenido de medios están mejor en el plano horizontal y las acústicas trabajan mejor en altura y con eso fui formando un poco el paisaje digamos un poquito los teclados tiene movimiento esto ¿sí? perdón entonces de nuevo tengo una zona que lo único que hace es hacer un medio círculo solo por atrás cuando quiero algo lo envío ahí esto tiene que ver con el tempo porque tiene un secuenciador este panel ¿sí? entonces es una herramienta que me permite no tener que dibujar todo el tiempo el movimiento en toda la sesión sino que es como un loop muestro las voces y ya pasamos al tema de Fer porque nos quedamos sin tiempo eh hey rufián está acá el mismo que después te va a tragar y sabes que se va a volver sin nada alguien que no puso nunca el corazón y sus valores eran de cartón tiende a quedarse solo hey rufián tus malas intenciones como vienen van que hiciste bueno entonces ese es un panel por cama directamente es el panel de Pro Tools la salida es la 7.1.2 acá se ve entonces eso yo como era estático decidí no usar objetos sino directamente a la cama al costado y es muy simple digamos la voz está al frente abierta porque me parecía que en la mezcla estéreo estaba muy abierta entonces no usé canal central y quise respetar eso y después los coros a medida que se ponen digamos de más graves a más agudos están de adelante para atrás están distribuidos y bueno todo eso suena de esta manera eso es todo me parece que pasamos a tu tema yo si querés lo voy abriendo mientras vos explicas que vamos a escuchar bien entonces la diferencia entre la sesión de vivo y la mía es que yo estos 10 no los voy a usar en realidad sí tengo que usar solamente el 4 que es el subwoofer que todavía no lo puedo mandar por un objeto entonces el trabajo más importante que nosotros tenemos que hacer es el template horas y horas días semanas y lo sigo cambiando ¿sí? ¿cuál es mi idea? mi idea es que rápidamente cualquier idea que se me ocurra la pueda llevar a cabo entonces yo no quiero perder el tiempo poniendo un track y abriendo un paneador no importa cuál y fijarme si va a ser un objeto y fijarme dónde lo voy a mover cuándo cómo y cómo lo grabo la automatización entonces yo lo que hice fue hacer un template muy complejo complejo en el sentido que tiene muchas opciones y uso todos envíos nada está desde el output del canal todo está yendo por envíos o está yendo a buses desde el output ¿no? entonces si querés mandarlo allá sí, sí estamos bien ¿ven? entonces como pueden ver acá mi cama está arranca desde acá este es mi left left ¿ven? y el único que uso es el subwoofer entonces si miran acá van a ver que hay cosas moviéndose todo el tiempo pero no necesariamente estoy mandando algo ahí sino que simplemente eso está como todo el tiempo una automatización que cuando yo quiero puedo mandar o no ¿sí? bien ¿por qué está? sí vamos a mostrarlo ahí si querés llevarlo para ese lugar y vos vas a hacer mi mi asistente va a ser mi asistente ¿bien? entonces acá tengo no sé si acá tengo el obed esto es lo que yo llamo obed ¿no? left center right ¿sí? left surround right surround y cada uno está yendo a un objeto ¿sí? perdón ahí y cada uno está yendo a un objeto ¿sí? objeto 11 12 13 14 estoy armando lo mismo que él tenía el del 1 al 10 pero lo estoy armando acá excepto el sub ¿sí? que el sub lo tengo arriba debe estar debe estar por arriba el sub siempre lo pongo arriba este LFUS y fíjense que al sub el sub está yendo a la cama ¿sí? al 7.1.2 y le puse esto que se llama prosub y un limitador eso se hace eso no lo inventé yo esto lo hace Hennewick viejo y nuestro amigo el indio que nunca nunca puedo pronunciar el nombre es otro referente que lo que hace él es pone el prosub para cambiar un poco la fase y el movimiento para que no haya cancelaciones entre cualquier cosa que yo mande con graves acá y salga desde el sub y funciona muy bien vamos para abajo y después ahí en las zonas ¿ven? todas las zonas que dice front close si hablo del don digamos music banner tengo armado eso que puse yo acá yo esto rápidamente lo puedo cambiar el front close si lo quiero abrir o cerrar ¿sí? no tengo que cambiar el paneo de un sonido sino simplemente vengo al paneador y digo lo quiero más grande lo quiero más cerrado o le puedo cambiar la altura con el z ¿sí? acá entonces yo puedo tener el front close abajo y el front close arriba y ahí tienen todas ¿no? side rear front wide es decir voy armando todo ya preseteado seguimos bajando si querés shrink ese shrink lo uso cuando quiero hacer que todo el sonido se vaya para el medio ¿sí? como que se comprima una cosa que se usa mucho en el Atmos y está bueno es que la mezcla esté chiquitita y en un momento haga pum ¿no? y se abra ¿no? se abra todo y todo la reverb y se abra todo eso garpa mucho y ayuda mucho a la canción ¿ven? por ejemplo ahí tengo algo evidentemente mandado al top back ¿ven que le puse un input? tiene un auxiliar que se llama top back entonces cualquier canal que yo mande al top back va a ir a ese auxiliar que es ese pañador que tengo ahí es muy simple de hacerlo lo que pasa es tener que sentar y hacerlo ¿no? y acá tengo secuencias ¿ven? por ejemplo un circo un círculo que va rápido y gira hacia la derecha ¿ven? uno rápido tengo uno medium y uno slow ¿sí? y después para la izquierda entonces yo quiero rápidamente que ese sonido arranque de un lado y empiece a girar para allá lo mando a ese y si quiero que vaya para el otro lado va para el otro sigamos vamos a ir rápido bueno tops ¿ven? todo tengo todo armado ahí y a su vez tengo secuencias mono y secuencias estéreo para sonidos que son estéreo porque nosotros en general laburamos por stems o ya nos mandan los canales con ya los efectos o la ecualización con las cosas ¿ven? ahí tenemos un movimiento cuadrados y esto está sincronizado al metrónomo de la canción o sea que fantástico se va a ir si lo pongo en negras acá no sé si se puede ver acá yo le puedo decir la duración entonces cuando le cambio el step hace negras corcheas semicorcheas blanca redonda solo ajustado como un delay ¿vieron cuando lo ajustan con el tempo? lo mismo y acá tengo reverse ¿sí? un montón de reverse te van de 7.0.2 reverse rear o sea un montón de lugares simplemente para mandar entonces agarremos no sé algún canal abajo de todo están los canales los tracks los pongo ahí y veamos que mandé cada cosa a cada lugar ¿ven? por ejemplo el hi-hat este close perdón casi mató el cosa si ponemos este close van a ver que está yendo desde el output está yendo al front close parte la estoy mandando a un algo que hace un un delay input a la derecha y además está yendo a un hold ¿sí? ¿ven como hay como un delay que se va eso es lo que se llama un delay infinito infinite delay es decir que salgo de uno entro al otro salgo uno dentro del otro y funciona como si fuera el feedback ¿no? de eso y esto está automatizado si abrís la automatización en este canal ah ya está abierto fíjense que yo de esta manera puedo automatizar y en esta parte por ejemplo va a habilitar para que vaya a un envío o cambie el delay de un lado al otro no simplemente con la automatización si en vez de panear en vez de panear y ir jugando con la espacialidad con el paneo vas mandando los envíos mando a un envío a otro con un enter estás probando zona frente cómo queda esto al frente cómo queda esto atrás y no tenés que ir a buscar el paneer moverlo buscás el bus donde vos estás enviando te das enter no te gustó lo cambiás entonces se mezcla muy rápido o se da una idea muy rápido después si te pones más fino ponés solamente si podés el solo este de acá lo voy a seguir pisando hasta que me caiga ahí lo voy a correr un poco ahí está fíjense acá entonces en esta zona ven hay un delay infinito y ahí se apaga este y se va para el otro lado ven entonces es muy fácil con la automatización y esto lo pueden si porque obviamente este template estuvimos días y días armándolo yo lo empecé a armar pero él él se entusiasmó y al otro fin de semana me dice tengo uno un poquito más grande bueno se armó todo esto o sea básicamente es tener todas las posibilidades tenerlas en la cabeza y empezar a probar cosas es muy ordenado y muy bueno yo le en general aconsejo eso o sea yo sé que es muy tentador agarrar abrir un track y decir bueno pongo el dolby en los banner y mando y empiezo a jugar pero en realidad está bueno tomarse el tiempo de armarse un template cualquiera el que a ustedes les sirva para poder probar rápido y que todo lo que a ustedes se les ocurra en la cabeza pasa con esto yo en la mezcla estéreo siempre me armé un mapa no sé si ustedes lo hacen cuando vas a mezclar una canción decís che a ver esta guitarra va a ir acá esta va a ir acá la voz va a ir acá o sea te armás un mapa yo me lo dibujaba de nerd ahora me lo estoy dibujando pero me lo dibujo en una esfera hago una esfera la tengo dibujada entonces digo bueno en esta parte del estribillo voy a hacer que este coro se mueva para allá este vaya para allá lo voy pensando antes entonces cuando llego acá digo ya está lo mando acá esto lo mando acá cambio la velocidad de esto y ya está ya está sonando ¿sí? o como hacerlo sonar eh sí, sí, perdón eh no, vamos vamos desde la parte del redoblante hasta acá la parte del redoblante ya está no, vamos desde la parte del redoblante y ya está ya está ya está ya está la parte del redoblante vamos desde la parte del redoblante No, 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 no. 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 No, 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 no. Voy a armarlo. Es para sentarse y mirarla. También tengo un montón de delays acá. Todo con carpetas. Es una sesión grande. ¿Ustedes la ven? Es una sesión grande. ¿Ven? Ahí están todos los delays. Acá está el infinito, que sale de un lugar y entra para otro lugar y así. medio nerd no la cosa un poco nerd pero esto es lo que a mí me funciona y creo que yo ya sé que la próxima canción que tengo que mezclar arranco desde acá, o sea este es mi template y yo pongo y después mando tal vez no mande a ningún lado nada o tal vez simplemente use el Obed pero es muy probable que sí use muchas Revers y vaya cambiando no sé si escucharon una parte donde estaba por empezar el estribillo que creció la Revers se fue muy alt-wet y después volvió eso es toda automatización, porque no solamente puedo hacer automatización de muteo, de cada cosa sino automatización de nivel entonces nada es lo mismo que el estéreo pero llevado al 1100 bueno, esa es hasta ahora, vamos a cerrar bueno, hasta acá la disertación, la puntualidad no queremos robarle el tiempo a nadie pero sí hagamos preguntas me pide el micrófono así queda grabado y contestamos preguntas o quedó muy claro o nadie entendió nada ahí está, gracias la pregunta es los canales de la cama o sea, los del 1 al 10 eso se puede mover también como los objetos están fijos en los canales de salida por eso vos mandas digamos en tu template todo a los objetos sí, los primeros 10 están fijos no los podés mover pero si vos los mandás a objetos como son objetos los podés mover entonces vos en realidad el L en el objeto yo lo pongo acá lo paneo acá el objeto pero en realidad lo podés mover para acá o sea en cambio el que está en la cama no, ya el left es el left si vos podés panear el sonido el sonido sí lo podés panear pero digamos el left de la cama es el left ya está esa sería la respuesta ¿no? ahí va vamos por allá pregunta básica mi curiosidad es yo también hago un poco de mezcla para que me gano la tos si haces una especie de paneo infrecuencial también no solo si bien podés mandar los bombos al medio agarrar, no sé los agudos o medios del bombo y jugar con eso y mandarlo para qué sé yo para la izquierda o la derecha ¿se puede jugar con esa dinámica también? sí, de hecho una técnica que podés hacer es agarrar un sonido y dividirlo con un multibanda y mandarlo a diferentes lugares eso funciona muy bien en altura también hay un panel que se llama Energy Panner creo que se llama así qué malo que soy con las marcas de los plugins ¿de quién era? bueno Energy Panner estoy seguro que se llama entonces según vos le pones seteos y según lo que vos decís la frecuencia o quizás la dinámica va a panear por un lado o por el otro o te va a hacer un círculo con tanta velocidad como el parámetro que le des está muy interesante ahí es donde digo que se pone interesante todas las opciones que se abren a tener muchos canales hay movimientos hay bueno los delays todo lo que se puede hacer y la creatividad y realmente hay cosas nuevas en la escucha digamos de dos canales a tantos canales hay cosas nuevas por generar y mucha creatividad eso es lo interesante me parece otra pregunta una duda con tema de fase en este sistema no hay problemas o sea ya está calibrada una forma en la que no tenés problema de fase sí el sistema está preparado siempre y cuando que reproduja un dolbyatmos está preparado para tanto los objetos como todo lo que paneás por cama si está bien calibrado el sistema no debería estar en el problema ¿por qué? porque se calibra nivel se calibra frecuencia se calibra tiempo de llegada obviamente relativo a un sweet spot él está por ejemplo en el sweet spot después según el sistema hay tolerancia en ese sweet spot o sea vos tenés de ahí dos metros para allá o un metro o lo que sea ¿no? siempre relativamente pero no el sistema está para para respetar eso hay una cosa que me parece que viene por ahí al margen del sistema mucha gente cuando escucha algo en Atmos dice que tiene es facey que escuchan cosas de fase sobre todo cuando escuchan auriculares y eso tiene que ver mucho si vos agarraste los stems estéreos una cosa es agarrar un stem estéreo y panearlo y moverlo puede traer cosas de fase sobre todo en el binaural entonces lo que tenés que hacer vivo ahí es decir bueno si voy a usar este sonido lo puedo hacer mono y utilizarlo como un objeto mono para moverlo y ahí ya vas a evitar el problema de cancelaciones que puedas tener pero eso es más un error del que lo hace que del sistema situaciones de una fuente mono y no hacer lío o sea hacer lío podés hacer lío si enviadas el mismo contenido ahí y allá también y le mueves un poquito bueno digamos en tiempo de llegada va a ser diferente ¿no? entonces obviamente con cuestiones normales por ahí es un poco disparatado lo que voy a preguntar pero es una cosa que se me ocurrió mientras ustedes estaban en sonidos naturales ¿se puede ubicar el sonido por Atmos en relación a seres vivos ubicarlos espacialmente en una sala que aparezcan en un determinado lugar en relación a la pantalla o a la escena que uno está grabando o filmando por ejemplo en una área natural hay sonidos de volcanes hay sonidos de cascadas pero a su vez también hay montones de sonidos naturales que pueden ser focalizados en la pantalla en una sala en un punto determinado y que se le puede dar mayor intensidad o menor intensidad y variar eso se puede hacer al igual que con instrumentos o al igual que con cualquier otra cosa cumplirían el funcionamiento de un instrumento son fuentes sonoras y se pueden utilizar y ubicar en el espacio de acuerdo yo voy a dar una charla de postproducción el jueves también y Francisco va a estar también el jueves acá hablando de postproducción obviamente cuando hay ya una imagen que te condiciona mucho o sea es necesario digamos representar eso por ejemplo yo vi un ejemplo en que todo lo que es backgrounds o ambientes digamos de una escena cómo se arma la diferencia cómo se armaba antes y cómo se arma ahora con Dolby Atmos por ejemplo si vos antes tenías vos un bosque y tenías el viento en el mismo plano horizontal que el movimiento de los árboles y que los pájaros entonces ya pensemos de movida que los pájaros están siempre arriba en los árboles entonces todo lo que es movimiento de árbol y los pájaros van a tener más preponderancia de arriba y abajo vas a armar con algo más acostumbrado a escuchar eso entonces igual depende también de la frecuencia que algo esté arriba no significa que siempre tiene que estar siempre arriba los pájaros puntualmente tienen contenido de agudos entonces tiene todo el sentido de que estén arriba y la diferencia es tremenda cuando pones estéreo o Atmos cómo se abre y se pone grande todo ese ambiente definitivamente el contenido audiovisual casi que te obliga a trabajar con eso y hacerlo mucho más real no es tan abstracto como la música no tenés un ancla visual otra pregunta respecto al flujo de trabajo que cuando hay que conectar el Pro Tools bueno Pro Tools no pero el DAO con el renderer ¿se sigue necesitando dos máquinas y un puente de audio en el medio o ya no hay tanto Quilombo? sí está bien la pregunta porque no lo explicamos en este caso nosotros estamos trabajando yo expliqué que había dos softwares el DW y el renderer y están funcionando en la misma computadora en este caso hay otra forma de trabajar es que internamente el audio va de Pro Tools al renderer con un driver virtual en películas o en cuestiones en audiovisuales donde hay mucho más canales y hay mucho más procesamiento hay mucha cantidad de canales se recomienda tener dos computadoras una para cada uno de estos softwares entonces en Pro Tools uno trabajaría todo lo que es plugins y cantidad de canales y el renderer y la computadora del renderer solamente haría la parte de renderizado van a estar sincronizadas de alguna manera y bueno es un sistema mucho más costoso pero es mucho más estable entonces el concepto es el mismo nada más que ahí lo que cambia es los envíos de audio podrían ser a través de Maddy a través de Dante pero siguen siendo envíos de audio por eso también lo explicamos dado que el envío de audio en una computadora es virtual por un driver interno pero el sistema es el mismo si obviamente que eso hace que la computadora necesita usar más potencia entonces en general para todo lo que es intensivo cine imagen algo con mucha cantidad de canales se suelen usar dos computadoras para música en general alcanza y sobra y más ahora con Logic o otros que ya traen el renderer interno que funciona muy bien no se necesita gran equipamiento para trabajar con Atmos o sea ese es otro mito se piensa que para elaborar en Atmos necesitamos todo esto y no es una computadora que tenga un renderer y auriculares para arrancar y conocer el sistema y después pasa mucho también de que nosotros como nos agarraron la pandemia nosotros mezclamos discos mucho en casa con Auris y después vamos al estudio y escuchábamos y eso también nos permitió saber que funciona en auriculares y que no funciona entonces creo que cada vez es más más fácil digamos entrar en el mundo del Atmos con el renderer incorporado y todo eso esto que dice Fer creo que no está queriendo decir que mezclemos auriculares y listo los profesionales o los ingenieros sino que mucho más importante tenemos que llegar o el formato tiene que llegar a los productores y a todos aquellos los músicos y todos los que componen para que puedan entender el formato y componer el formato entonces es muy importante que tengan un software que sea fácil que vos lo abras y diga estoy en el formato produje hice mi mezcla bueno después o la mando a un estudio para terminar la mezcla un estudio con parlantes un estudio de mezcla o directamente a masterizar digamos entonces también va a aparecer o está apareciendo mucho más claro la función también del mastering para Dolby Atmos justamente para corregir deficiencias de algo mezclado en una sala no tan apta como pasa en la mezcla estere las mezclas que se hacen en los dormitorios o bedroom o en la pieza o sea terminan de mejorarse o se coachean para después mejorarse en la mezcla final es qué sé yo puede estar de acuerdo uno o no pero es lo que pasa en el mundo en la industria y creo que hay que aprovechar esas oportunidades así que es una buena noticia que ciertos multipistas se le hagan fácil al músico o para que prueben ideas o para que preproduzcan lo que sea entonces creo que está bueno yo lo veía muy complicado al principio de entender o sea nosotros hacemos capacitación y todo y realmente bueno llevo unos días entender todo el sistema configurarlo y fue mejorando es cada vez más fácil y aparte tiene esto de que está incorporado y va a estar incorporado en la mayoría de las multipistas para que no sea ahí tan técnicamente tan complicado de conectar sí obviamente que el render que traen incorporado tiene mucha menos cosas que el render que les mostramos nosotros acá pero es la idea que sea más accesible para alguien que no tiene conocimiento técnico y es como se están haciendo los software el Logic Ableton o Ableton como quieran decirle que son muy fáciles de usar y no tenés que ser ingeniero para usarlo entonces creo que también la industria fue un poco dándose cuenta que es gente importante el compositor la persona que maquetea que hacemos es súper importante y después obviamente estamos nosotros que sí usamos toda la tecnología disponible para llegar al mejor resultado eso siempre va a pasar pero es como decía él es como mezclar el auricular en casa y después lo llevas a un estudio mastering con un muy buen sistema para que puedas escuchar qué es lo que pasó y qué es lo que no pasó bien alguna otra pregunta bueno quedamos a disposición nos buscan en las redes sociales y haz audio esta presentación calculo que Aves Argentina la va a poner disponible en algún momento por si quieren verla o repasarla y ahora mismo va a empezar una sesión de escucha acá de más o menos una hora no sé cómo estamos de tiempo pero calculo que una hora vamos a poner diferentes canciones mezcladas por nosotros mezcladas por otros colegas así que están invitados si se quieren quedar no hay que desalojar la sala así que el sweet spot está acá así que hay que turnarse para estar ahí y bueno muchas gracias por venir a la charla gracias aplausos 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 aplausos